El retrovisor En el año de 1981, un grupo de estudiantes de la Universidad del Quindío, conformado por Jair Bermúdez, Ariosto Cardona, Ricardo Arias, Cesario Herrera y Miguel Ángel Rojas, realizaron una investigación periodística sobre el tratamiento del agua potable en el municipio de Córdoba, Quindío, con la asesoría de los profesores Juan Miguel Costura y Alberto Arias Restrepo. Finalmente, produjeron el documental Guardianes de la Vida. 1981 fue considerado por el presidente de la República, Dr. Julio César Turbay Ayala, como el año de la revolución del agua potable en Colombia. En la actualidad, nuestro país cuenta con el mayor número de plantas para tratamiento de agua potable, aproximadamente unas 343, lo que le permite colocarse a la cabeza de los países latinoamericanos. Sin embargo, nos encontramos muy lejos de alcanzar el punto ideal que pretenden y pretendemos aquellos silenciosos servidores del bien individual y colectivo. Valga decir, quienes se han constituido para la humanidad en Guardianes de la Vida. Lo anterior lo comprobamos en nuestros viajes de investigación periodística, que realizamos a varios sitios del departamento del Quindío. Este es Córdoba, un pequeño poblado enclavado en una de las estribaciones de la cordillera central. Fue fundado en 1927 y erigido como municipio en 1967. Tiene cerca de 12.000 habitantes y su temperatura de 20 grados lo hacen agradable. La pequeña población dista 28 kilómetros de la capital de su departamento, Armenia, por carretera que ofrece erosiones y crea algunas dificultades antes de llegar a la vía asfáltica de la Panamericana. Nuestro espíritu investigativo nos llevó hasta la bocatoma del acueducto de Córdoba a tomar muestras de agua para los respectivos análisis de laboratorio. Este acueducto, desde su primer tanque de almacenamiento, tiene un recorrido de 3 kilómetros para llegar hasta los grifos que surten la población. Un segundo tanque de almacenamiento complementa el sistema, no teniendo planta de tratamiento que permita la sedimentación, floculación y coagulación, filtración, aireación y la esterilización, para que sus habitantes consuman agua limpia y pura. La contaminación no solo afecta al hombre, también al reino animal. Un río altamente contaminado mata a sus peces y acaba con la vida acuática, producida por las descargas de las alcantarillas portadoras de desechos de las fábricas de productos químicos e industriales y deteriorando así la calidad del agua, haciéndola inservible para el consumo doméstico, agrario, industrial y recreacional. Asimismo, el uso de pesticidas, fungicidas, detergentes, afectan el agua que se emplea en el riego y acaba con la fertilidad del suelo y la vegetación. Además, produce un envenenamiento de la microfauna, los animales y el hombre de la ciudad y el campo. Uno de los graves problemas que tiene las distintas zonas rurales del departamento del Quindío es derivado del pelado y lavado del café, que se hace a base de agua, vertiendo posteriormente sus desechos a los manantiales naturales que surten de este precioso líquido las viviendas campesinas. Ninguna entidad gubernamental o paraestatal se ha preocupado por solucionar tal problemática, tecnificando el procedimiento para evitar la contaminación del agua. Nos encontramos en el Hospital San Roque del municipio de Córdoba, precisamente con uno de los guardianes de la vida, el doctor Alonso Sierra García. Doctor, estadísticamente, ¿cuál es el número de pacientes y niños muertos por la contaminación de las aguas del acueducto del municipio de Córdoba? Bueno, acá para nuestro departamento es necesario informar que la primera causa de mortalidad infantil lo constituyen las enfermedades de origen hídrico, o sea, transmitidas por aguas de mala calidad. Tenemos la diarrea, gastroenteritis, básicamente. Estadísticamente, revisando las cifras del año pasado, encontramos que para el departamento del Quindío, dentro de esta tasa de mortalidad se tiene una incidencia de 8.6%, lo cual nos indica que en dicho año murieron en el departamento en promedio 85 niños por estas causas. La necesidad fundamental del hombre es el agua. Para que una comunidad pueda vivir saludablemente, requiere ante todo de fuentes de agua potable, que se están acabando por culpa del mismo hombre, por su ambición, por su expansionismo, por su falta de sentido humano, por la tala de bosques, por la industria, por la química, por los desechos, por la antitécnica al servicio de la técnica, que están acabando con este precioso líquido de la naturaleza. Por ello, para nosotros y para quienes se han constituido silenciosamente, en auténticos guardianes de la vida, de los colombianos, el agua, es fuente eterna de la vida y la salud. Usted, nosotros y la gran comunidad colombiana, somos responsables. Evitemos su contaminación. Colombia puede hacerlo y todos vamos a ayudar.